Los pacientes con COVID no se tratan aquí en el Hospital San Vicente de Paola. Nosotros tenemos el Centro para Atención y Tratamiento de COVID en la sección de WISA. Ese es el establecimiento especializado para nosotros tratar los pacientes con COVID. Ese hospital depende del Hospital San Vicente de Paola. Y ahí es donde se trata. Todos los pacientes que llegan a WISA siempre he canalizado por el Hospital San Vicente de Paola. Porque al Hospital San Vicente de Paola, a la emergencia del Hospital San Vicente de Paola, es que llegan los pacientes. Y aquí se le da, cuando se ya notica el caso, es COVID, bueno, lo enviamos a WISA. No es COVID, es un paciente sospechoso. Se deja y se le hacen las pruebas del lugar para determinar si el paciente tiene la enfermedad. Si tiene la enfermedad, salió positivo, entonces se refiere a WISA, que es el centro por excelencia de tratamiento y asistencia al paciente con COVID. ¿Quieren decir, doctor, que aquí no hay pacientes con COVID en el hospital, entonces? No, con COVID, con COVID no. Puede haber un sospechoso, como lo puede haber en un supermercado, como lo puede haber en un centro de diversión, como lo puede haber en un sitio donde haya mucho aglomeramiento de personas, puede haberlo. Pero no porque se está asistiendo aquí. Cuando está aquí, es un paciente sospechoso de COVID. Establecido el diagnóstico, el paciente es referido a WISA, que es el lugar que nosotros tenemos para asistir y tratar al paciente con COVID. ¿Preparado ya el hospital para recibir el año nuevo? ¿Cómo se encuentra el hospital? ¿Está doctor, Sella, para recibir los pacientes? Sí, claro, nosotros tenemos todo preparado, como lo tuvimos en el pasado feriado navideño. También estamos preparados, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo de contingencia que está preparado para asistir todos los casos que lleguen a las emergencias de este hospital San Vicente de Paúl para su tratamiento de lugar y asistencia.